¿Qué es la herramienta de teletrabajo? ¿Qué es la herramienta de teletrabajo? Nos pregunta en qué municipio del país estamos. En nuestro caso, pues vamos a escoger la opción de Bogotá, Colombia. Luego nos pregunta de los cinco o seis días laborales cuántos días en promedio van a teletrabajar nuestros empleados. Voy a decir que mis 40 teletrabajadores en promedio van a teletrabajar tres días a la semana. Luego nos pregunta cuál es el valor del mobiliario. Cuando hablamos del valor del mobiliario, nos estamos referenciando a cuánto nos cuesta un escritorio, cuánto nos cuesta una silla y cuánto nos cuesta un punto lógico eléctrico. Ahí nos incluimos el valor del computador. Y luego nos pregunta cuál es el valor del metro cuadrado de arriendo. En el caso particular de Bogotá, pues esto va a depender mucho del sector geográfico. En el caso particular de este ejemplo, nos da que tenemos un ahorro de 72 millones 590 mil pesos que están cuantificados de la siguiente manera. Aproximadamente un 32% en lo que es mobiliario. Cuando hablamos de mobiliario es que no requiero utilizar nuevos puestos de trabajo, sino que como estamos teletrabajando diferentes días a la semana, en el caso particular de tres días de teletrabajo, un mismo puesto de trabajo me puede servir para tres diferentes funcionarios. En lo que es arriendo, tenemos un ahorro aproximado del 58% que corresponde a 42 millones de pesos. Y en servicios públicos tenemos un ahorro del 1% del total del año. En lo que es consumo de agua y en energía, un ahorro del 9% que corresponde a 6 millones de pesos. ¿Cómo hemos nosotros cuantificado nuestra calculadora para lo que son servicios públicos? Hemos considerado en el caso de agua que una persona hace una descarga al día de una cisterna y hace un juague bucal una vez al día. Y en el caso de energía, hemos considerado un computador conectado 8 horas al día. Entonces, como ven, es una manera muy fácil y muy sencilla que ustedes puedan cuantificar cuánto se ahorraría su empresa si implementan la modalidad de teletrabajo. Ahora que hemos conocido los beneficios de cálcula empresarial, los invitamos a que nos contacten en MINTIG para que le podamos dar a tanto entidades públicas como privadas acompañamiento y orientaciones de cómo llevar a la práctica esta modalidad laboral.